Para muchos el danzón, baile nacional de Cuba, no es más que un ritmo pasado de moda. Sin embargo, otros se empeñan en no dejarlo morir. Camagüey cuenta con clubes danzoneros que agrupa a seguidores y lo prestigian varias generaciones. Tenemos una pareja de jóvenes que ellos se iniciaron como niños, con 8 y 9 años, y miren, en estos momentos ya están bailando y asistieron a la competencia provincial. En el Club Ferroviario realizaron un concurso y seleccionaron a la pareja integrada por Victoria Porro y Andrés Montejo para representar al territorio en el 17º Festival Internacional Cuba Danzón, previsto del 18 al 22 de enero en Pinar del Río. Haciendo esta actividad, nuestra juventud, que como ustedes pudieron ver, hay jóvenes que están bailando el danzón. A través del trabajo de nuestras casas de cultura, de los varios clubes danzoneros que existen en nuestra provincia. Y creo que tan importante es como que pronto, el día 13 de diciembre, vamos a inaugurar el Camagüey for Dance, el Encuentro Internacional de Danza, con la presencia de todos los clubes. Declarado Patrimonio Cultural de la Nación, el danzón ha inspirado a compositores, músicos y cantantes. Cada día gana más adectos por la cadencia, ritmo e indiscutible elegancia. Un movimiento comunitario preserva las raíces culturales, prueba su trascendencia en el arraigo popular. En Camagüey, Aime Amargos, Canal Cubano de Noticias. Aime Amargos, Televisión Camagüey.